Hola, hola, mi querido y adorado Capricornio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, para el desamor y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Mira Capri, vamos a tomar entonces el día de hoy otra lecturita de amor y desamor. Vamos a ver cómo están esas energías. Tú sabes que de un día para otro las energías pueden cambiar. Así que te lo digo. Vamos a ver entonces qué hay para ti, para el día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa esa persona? ¿Cómo está la cosa? ¿Será que vendrá definitivamente? ¿Cómo la está pasando? Es que yo no quiero nada. Yo de verdad no quiero absolutamente nada. dirás tú, búscame un amor nuevo a ver si lo ves. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué hay, qué veo, qué nos pueden decir los guías. La primera lectura, la primera carta es una carta con este tarot, estos arcanos mayores de Marsella. Vamos a ver la primera energía de esa persona, ¿ok? Con los arcanos mayores de Marsella. Vamos. Ajá. Ay, ay, ay. Mira pues. Y para ti, ¿cuál será? Ajá. Sí, señor. Oye, oye, oye. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchas cosas. Primero que nada, aquí te estoy viendo a ti como que tú necesitas, te ha tocado, no te ha quedado más remedio. La vida te lo puso así, que tienes que hacer un cambio de ciclo. Morir para nacer, que se muera una cosa para abrir una nueva. Cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Estás trabajando en eso. Estás trabajando en el hecho de que quieres empezar algo diferente, algo nuevo en tu vida, lo que sea, pero necesitas y quieres y estás trabajando y duro y enterrando todas estas cuestiones que tuviste en el pasado y de hecho estás viendo para el futuro. Ya le estás dando la espalda a ese pasado. Por otro lado, esta persona está, como decir, dando vueltas. Así como como un espíritu dando vuelta y no sabe dónde caer. No sabe de dónde vino, no sabe para dónde va. Esta es una persona en la que el ángel ya le está dando trompetazos y le está diciendo, si no sabes dónde estás, si no sabes ubicarte, si no sabes qué vas a hacer con tu vida, porque esto quiere decir no necesariamente una persona que está feliz, una persona que está triste, una persona que está perdida, se encuentra en la selva o en un bosque y no sabe en dónde, cuál es la brújula, perdió brújula, no sabe cuál es el norte. Entonces el juicio le está hablando y le está diciendo devuélvete, vente otra vez de donde saliste y quédate allí hasta que tú realmente puedas ver qué es lo que va a pasar contigo, hasta que tú puedas recapacitar. Recuerda que estos son libres albedríos y que el juicio no le está imponiendo nada, sino que le está pidiendo, le está aconsejando que vuelva otra vez a su origen, digamos a que se quede donde está. Pues vamos a decirlo así energéticamente y que lo piense, lo analice y que deje la tristeza y que cuando ya esté listo o lista, entonces sí que actúe. Pero la tristeza que tiene esta persona, la tristeza que se está viendo en esta persona es que sabe que tú estás haciendo un cambio de ciclo. Eso es lo que está pasando y esa persona lo está sintiendo, lo sabe y por eso es que tiene esta tristeza que tiene en su en su corazón y en su mente. Y mira qué causalidad. Aquí está el juicio y aquí le vuelve salir el juicio y justamente invertida. Mira, pues sí que te lo digo de una buena vez. Aquí está clarísimo todo. Aquí está súper claro. Esto fue una persona que en verdad no supo lo que tú le estabas dando. Esta persona déjame a ponerlo aquí con esto para no apuntar mucho las cartas con los dedos. Esta persona en verdad no sabía lo que tú le estabas dando. Una persona que en un momento determinado, cuando estaba la carta así, estuvo un momento, la carta en su vida estuvo así. Entonces esta persona viendo para los lados, haciendo otras cosas, haciendo otras tareas, buscando otras prioridades, tenía nuevas otras prioridades diferentes, no sabía realmente lo que tú le estabas ofreciendo. Estabas tú allí para lo que fuera y esa persona ni pendiente, con los ojos cerrados, con las piernas cruzadas y con los brazos cruzadísimos, como no queriendo aceptar nada o que lo que aceptaba lo aceptaba, pero no devolvía nada. Ahora resulta que la carta le está saliendo así, mi querido Capri, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Ahora esta persona aquí me está hablando y me está diciendo que ahora sí entendí todo. Ahora tarde quizás porque Capricornio se me está yendo. Ahora tarde ya, pero ahora sí estoy entendiendo todo. Sí sé todo lo que Capricornio me amó y que yo por tonto, por tonta, por estúpido, estúpida, qué sé yo qué, no quiero poner palabras feas, pero así son, ¿no? Uno a veces se autoinsulta, ¿no? Por no ver más allá, por estar pendiente de otras cosas, no me di cuenta realmente el amor que Capricornio me estaba ofreciendo. Y ahora caigo en mi letargo, en mi sufrimiento y me voy a tener que meter otra vez en esta tumba como para terminar de recapacitar, de pensar o de analizar o en su defecto para ver qué es lo que yo voy a hacer. Me voy a poner mi venda en los ojos, me voy a poner aquí al lado de este mar que está calmado o de este lago que está calmado, todo está en orden, pero me voy con la luna, quizás con mi intuición también, aparte que está aquí la luna, voy a ver exactamente qué es lo que yo tengo que hacer. Yo quiero tomar una decisión, una decisión importante para la relación, pero el detalle que hay o el detalle que se está viendo acá, Capricornio, es que tú quieres hacer un cambio de ciclo, ya, ya, quieres hacerlo, estás mirando para el futuro, ya no se te está viendo como que estás viendo al pasado, vamos a ver qué va a pasar, si hubiera estado así la carta, entonces yo podría decir, sí, mira, a pesar de que estoy haciendo un cambio de página, pero es una página que quizás a lo mejor cambiándola, pero es a lo mejor incluyendo otra vez a esta persona, a el pasado, pero resulta que está así, esto es lo malo, ¿ves? Lo malo para esa persona, para ti es muy bueno, porque estás dejando todo atrás, se ve que ha salido tú de eso, estás dejando todo atrás, y esa persona es la que está ahora en este rollo, entonces necesita definitivamente tomar una decisión, no lo ha hecho todavía, pero déjame decirte que esta persona está en franco proceso de análisis y de ver qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura por el momento, mi querido y adorado Capricornio, y no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Yo sé que esta persona, por la forma en que está de tristeza, va a regresar, el problema es que sabe cómo tú estás, le va a tocar vendavales contigo. Nos estamos viendo, bye bye.